donde reinaba la paz y el amor entre los hermanos, porque lamentablemente al final se redujo a una panda de pistoleros asesinos que sembraron una tremenda confusión, una tremenda inquietud en España, y aparte que estaba clarísimo que, no es que hubiera que demostrarlo, es que lo dicen los propios dirigentes socialistas en el momento, que iban hacia una dictadura del proletariado, porque el PSOE de aquel momento era un partido absolutamente bolchevique y marxista, iban hacia eso. Entonces, que el señor Sánchez, que va a pasar a la historia de España, como un hombre absolutamente mediocre y que no tiene el más mínimo interés histórico, se despacha así, a mí me parece lamentable, lo que es el culmen de mentira tras mentira sobre lo que se ha dicho sobre el general Franco, que por ejemplo hoy Pío Moa, en un artículo que recomiendo, describía como, sin duda, uno de los estadistas más importantes de la historia de España. Bueno, mientras sigamos estando dominados por lo políticamente incorrecto y por la mentira, entonces, eso por un lado, lo mismo del tema de la mentira que se ha vertido sobre el Valle de los Caídos, la historia del Valle de los Caídos se ha pervertido, se ha mentido, se ha exagerado, porque la historia del Valle de los Caídos no es, al no ser tan horrible como algunos quisieran, cuando ya están debatamiento, si hagan la condición, entonces, Piece, se haorto azul para 나�as, con quien se ha convertido, porque mientras lleva una�ת de los Hлав scrapes, akan laForga tampoco al que se ha convertido, en el cambio de Falle 1, pues, después del fondo del cualматismo se ha convertido,